Bien, como muchos en el Valle del Río Grande, varias familias en Peñitas perdieron sus hogares a consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias de este fin de semana. Ana Paulina Marina habló con algunas familias de esa comunidad y nos presenta el siguiente reporte. Aquí fue donde ya me, aquí ya me, yo creo, se me quebró la casa porque se me cayó. Mire, mire. Esto de aquí. Dios mío. ¿Y esto como a qué hora pasó más? Era a las 12.20 de la noche cuando pasó esto. Ahí aquí, la ventana esta, la ventana, esto le pusimos esto, pero esta la ventana la aventó para acá junto con el aire. También este aire, este aire quedó acá arriba de la cama. El aire la aventó todo para acá. ¿Y nadie salió lastimado? No, mi señora, mi señora estaba en la que orilla. Ok. Cuando la ventana la aventó el aire. Oiga, ¿es la primera vez que pasa por esto? Sí. ¿Cuántos años tienen viviendo aquí en el valle? Como 23 años. Dios mío. Aquí. ¿Y ahí han buscado forma de reparar y han recibido ayuda de la comunidad? No, 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 no buscó nadie. Parte del techo de la casa de la familia Chávez se perdió cuando las láminas se desprendieron dejando peligrosos huecos. Y levantó todo. Ahí está aire, todo eso fue lo que se voló. Ajá. Y por eso entró. Aquí se ve más, está despegada toda la casa. Está despegada por... Todo este de aquí arriba. Ajá. Todo se despegó. Y por dentro, no tuvo... No, por dentro en la arena no tuvo nada, afuera todo fue lo que estuvo. Y ahí está donde lo levantó, ahí por arriba. La casa móvil de su hija también salió afectada, siendo el techo la pérdida mayor sufrida. Pásale. Este es el cuarto, esta es la casa de mi hija. Ok. Mire, ahí está. Todo lo que se ha hecho. Sí, todo, todo... Bueno, esto ya lo vuelve el aire, todo esto. Y este es el techo. Sí. ¿Ellos también estaban dormidos cuando pasó esto? Sí, aquí estaban, pero se pasaron para la traina. Ok. Ella y las dos niñas. Y el otro, el chamaco de 16 años. La niña, una tiene cuatro años y la otra tiene diez. La familia Chávez busca reconstruir su casa en la que han habitado los últimos diez años. Si usted quiere ayudar, puede comunicarse al 956-222-6061 con el señor Héctor Chávez. A unos cuantos pies de distancia está la familia Flores, que se quedó sin hogar. En un abrir y cerrar de ojos, su casa quedó sin paredes, sin techo, sin nada. Amigos televidentes, ahora sí, pues podemos decir que la familia Flores perdió básicamente todo. Ahora pide ayuda de usted, los televidentes, para poder iniciar desde cero con la reconstrucción de su casa. Por fortuna, reaccionaron a tiempo y lograron salir de la vivienda, la cual ahora es inhabitable. Estábamos ahí, nomás que salimos, nos alcanzamos a salir a tiempo, nos matamos ahí, en el cuartito. Si usted desea apoyar a la familia Flores, puede comunicarse directamente al 956-400-0384. Ana Paulina Marín, Noticias RGB.